Tardecitas bellas, tardecitas bellas en Michoacán, estamos aquí ahorita en el lindo estado de Michoacán, Inguarán, Michoacán. Hasta hace rato en Uruapan, nada más que vine para acá para un rancho, vamos a ir a un jaripeo, un ratito pasar un jaripeazo de lujo ahí en el pueblo de Poturo. Allí un ratito estamos aquí en Inguarán, ahorita vamos de paso y por supuesto nos vamos para Poturo, ahí nos vamos a ver con toda la raza. Obviamente ahí no se puede grabar en vivo porque no hay señal, nomás aquí en esta área que estoy aquí enganchado. Bueno pues ahí saluditos a todos los que van a conectar, la gente de Guatemala, de Honduras, mi lindo México por ahí, miren nada más. Por ahí saludos al equipo de HP Rancho que está ahorita trabajando duro también, dándole like a las páginas y pues por supuesto al Cienón. Oye usted, mire la naturaleza, escuche nada más como se escucha por acá tranquilo, las bellas tardes de un momento especial, una bella tardecita así bien perrona. Aquí en Inguarán, Michoacán, mire el sol está entrándose, apenas llegan por ahí comenzando, pues saludos a los que están compartiendo, que están dando like ahí. Saluditos a todos, ahí esperamos un like, una compartida. Este, ¿dónde vas? Todo es todo, tú Damián, ahí sale Damiancito, saludos Damián, saluda Damián. Eso, ¿qué te pasó en la cara? ¿Te golpeaste? Híjole, ponte pues buzo Damián, abusado. Ahora pues ahí este, Damián, mi ahijado, ahí está, está aquí viendo la transmisión y también está golpeado por andar de travieso. Ahora pues, pues ahí saluditos a los que están conectando ahí, una compartida y por supuesto un agradecimiento a todo el equipo HP por las, todas las atenciones ahí. Este, gracias por todo y por supuesto, pues ahí mi gente, gracias por compartir ese like. Dice, ya duérmete, Bali. Iba a dormir, fíjate, me dormí un ratito en el camino, este, venía manejando mi chamaco y me eché un sueñito campirano, pero de todas maneras, se fijan, sí se me nota que ando desveladito. ¿Verdad? Salud desde Guerrero, hijos de siete. Por ahí saluditos a toda la gente de Guerrero, a toda la gente de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato, de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, para todos ellos. Ahí me avisan, cojaten listos. Ahí me avisan. Saluditos, este, pues sí, igual a Tranta y Giorgia también el saludo. A Genaro Díaz también, claro que sí, ahí este, que está mirando a cuando viene el rancherito, cuando viene el rancherito. Dice, bueno, no sé, porque todavía no hemos arreglado el trato, estamos en eso, de hecho se han hecho mucho del rogar. Este, ojalá y no me vayan a fallar, que vayan a salir con el cuento de que no van a querer trabajar. Y si no quieren trabajar rancherito, pues hay más muchachos allá en Guatemala. Por ahí vamos a tenerlos al tanto, ojalá y se arme la machaca, porque sí se están medio tardando, amigo. La verdad, honestamente, se están tardando un poquito en resolver el asunto. Pádele, compa. Si no hay problema. Ahí nomás que nos estamos yendo ahorita a un jaripeo y anda la raza movida. Como les digo, pues hay una posibilidad de que no se haga o que sí se haga. No les quiero adelantar, pero sí se está poniendo un poquito seria la cosa, porque no sé si están dándole muchas largas al asunto. Y si le están dando largas al asunto, pues también se está jengediondando el pastel. Entonces, yo les di nada más hasta el año nuevo, que este año lo pensaran. Ojalá y sí se haga. Y nos vayamos para los Estados Unidos a trabajar. ¿Verdad? Todos juntos ahí en equipo. Pues saludito a los que están conectados. La gente, denle ahí un like, una compartida. Si se puede, si no, no. Por lo menos, este, un agradecimiento por escrito. Pues sí, salud desde California, también que nos están mirando. Bonita tarde, fresca. Salud desde Sinaloa. Bendiciones. Alexander Pérez, también bienvenido. Saludos. Aquí estoy visualizando desde Guatemala. Salud desde Mississippi. Joseph Ernesto Zay, también me saluda. Gracias. Saluditos desde San Martín, Martín, Chile Verde. Salud aquí en Joyabaj de Quiché. Salud para toda mi bella gente de la costa de Oaxaca. Oye usted, pues ahí saludando a la gente de Oaxaca también, que por ahí estuvimos compartiendo escenario este 2022 con los creyentes del poder. Un grupo de muchachos muy humildes allá del rancho, de allá de la mera sierra de Putla, Oaxaca, allá por San Isidro, Matitlán. Gracias a Dios que por ahí compartimos escenario con los caballerazos. El maestro Mimiki, que ya saben que a pesar de que no puede ver, está haciendo un buen trabajo con sus teclados. Creo que están preparando discos los muchachos. Me estaba fijando en sus redes sociales. Están armando música. Ojalá les vaya muy bien y que saquen un buen éxito por ahí. Que Diosito les bendiga a los muchachos, porque está muy cabrón para hacer éxitos paisanos. Ya quisiera yo cosechar éxitos todos los días. Así que pues ahí un saludito también a los creyentes del poder, que pues obviamente están ahí trabajando y están buscando la manera de buscar un éxito. Así que pues saluditos a todos. Buenas tardes. Miren nomás qué bonito se ve para atrás. Oiga, me gusta transmitir en la tarde porque se ve para atrás. Miren nada más cómo se está mirando. Bonita la parota ahí. Bien verde todavía. Todavía está verde ahí la parotita. Miren nada más. Me da gusto ahí cómo se está mirando bien bonito la tardecita. Pues ya el sol ya se entró. Prácticamente ya, si se fijan, hace rato cuando empezó la transmisión, de este lado se veía el sol. Ya se está yendo hacia los cerros. Mira, acá al lado del cerro ya se fue el sol. Qué bonito, ¿no? Y si volteamos a donde se mete el sol, mire, ya se entró. Allá por donde está la Casa Verde. Más o menos ahí por donde está. Estoy enfocando al centro. Allí es donde se entró el sol. Ahí se ve la claridad. Qué chulada. Salud desde Río Dulce, Guatemala. Salud desde Trenton, Nueva Jersey. Y oiga, cómo nos quieren por ahí por Nueva Jersey. Y cómo nos han apoyado bastante. Nueva York, Nueva Jersey, Virginia. Toda la gente allá de Virginia. Oiga, del estado de Virginia. Por ahí en Richmond. Que siempre es un soldado lleno. Toda la gente de la Florida. También me saluda la gente de la Florida. Por ahí la gente de Chiapas. Cómo no, por ahí saluditos a la gente de Chiapas también. Aquí hay otro saludazo. Saludos, Humberto. Tú no estás para rogarle a nadie. Aquí en Michoacán hay mucho talento. Pero fíjense que sí. ¿Saben qué tantito se tardan en resolver? RG Studios y Rancherito Calibre 58. Hay unos muchachos que me están, que tanté por ahí. Igual nos vamos a visitarlos. Y a lo mejor nos vamos a ir a visitarlos antes de cualquier cosa. No necesitamos. Para todo sale el sol. Y si Rancherito no se anima, pues de todas maneras con los que se animen y con los que confíen en nosotros. Ese es el punto. No necesitamos estar rogándole a nadie. Y si ellos no quieren y no confían, pues la mera neta no hay necesidad de estar haciendo eso. Aquí en Michoacán hay como unos cinco grupos de jovencitos que los veo con mucho talento y están pobrecitos económicamente. Me refiero porque pobre, pues no, no es este económicamente. También hay gente que está pobre porque no tiene un pie, pero yo me refiero económicamente. Y a veces pues no tienen las relaciones públicas y pues ahí se les puede echar la mano. Vamos a estar al pendiente. Por ahí ya me había comentado el muchacho, este, ¿cómo se llama? Este, Iván Flores del movimiento, de que podíamos ir a verlos. Pero vamos a estar al pendiente, paisanos. Allá toda la gente de Michoacán. Sé que estaba al pendiente porque sí nos vamos a rajar unos dos grupitos de Michoacán. Bueno, ya tengo los chavos de aquí de Michoacán, los chavos de Tierra Caliente. Pero de Oaxaca está la Fuerza Tierra Mixteca y está el grupo Soberano. Eso están en lista. De Michoacán es Luisillo Pineda y los chavos de Tierra Caliente son los que están allí en la línea. Iván Flores, son los tres grupos. Y pues obviamente Guerrero está el único de Guerrero. También que precisamente en la mañana me habló su manager para checar si cómo iba su trámite. Pero obviamente el muchacho tiene que mandar unas fotos de alta calidad para que le hagan un trabajo chingón. El único de Guerrero. Pero van a ver que va a ser una zarabanda de grupos este 2023 que no nos la vamos a acabar. HP Rancho viene con todo y su servidor está listo para lo que venga y para lo que tope. Así que paisanos, gracias por compartir a toda la gente de México, de Guatemala, de Honduras, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Argentina. Toda la gente. Bendiciones a todos Centroamérica y Sudamérica. Ay, no me despido. Al ratito nos vemos. Aprovechito y miren nomás, miren nomás qué paisaje. Me despido aquí. Desde Inguaral, Michoacán. Inguaral, Michoacán. Y me voy a un jaripeo. Así que vámonos a los toros. Suéltenme al toro, hijos de siete.